Quiero levantarme todas las madrugadas Y verte a mi lado Quiero levantarme todas las madrugadas Y verte a mi lado Yo sé que no es un sueño imposible Solo está entre tú y yo decidir qué pasará Si todo lo que planeamos llegue a pasar O se haga realidad Yo sé que eres menor de edad Pero solo es casualidad Que tú y yo nos gustemos No tengamos miedo Solo dejemos que este amor fluya Y que no sea pasajero Y escápate conmigo Paso por ti a las 3 de la mañana Que tus padres no se enteren Y que estén dormidos Para que así no te invitan a estar conmigo Yo sé que hemos tenido problemas Que no te quieren para mí Porque soy rapero Pero les vamos a demostrar Que podemos tener una vida normal Escápate conmigo Escapate conmigo Paso por ti a las 3 de la mañana Que tus padres no se enteren Y que estén dormidos Para que así no te impidan Estar conmigo Yo sé que no es un sueño imposible Solo está entre tú y yo decidir qué pasará Si todo lo que planeamos Llegué a pasar Y se haga realidad Yo sé que hemos tenido problemas Que no te quieren para mí Porque soy rapero Les vamos a demostrar Que podemos tener una vida normal A nosotros que no nos importe más Esa situación Esa situación Porque nuestra relación Es más fuerte Que cualquier problema Yo sé que más adelante Van a aceptarme Se darán cuenta Que te trato bien Yo sé que eres menor de edad Pero eso no es casualidad Que tú y yo nos gustemos No tengamos miedo Solo dejemos que este amor fluya Y que no sea pasajero Oh, 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 oh